En horas de la noche de este miércoles se registró la primera víctima fatal por atentado sicarial en el distrito, en hechos ocurridos en el barrio El Palmar, Comuna 4 de Barranca Bermeja. Se trata de su Lady Surriola Brizuela, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien según versiones fue hallada al interior de su vivienda con un impacto por arma de fuego en su cabeza. La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad por bomberos voluntarios, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de la herida. Al parecer, la mujer era la compañera sentimental de Farid Arley Lozano Pérez, alias Telo, quien fue ultimado el pasado 21 de diciembre en el sector conocido como La Repunta. En el municipio de Barranca Bermeja, alrededor de las 19 y 40 horas, el cuadrante recibe la llamada por parte de la ciudadanía, donde posiblemente habría una mujer lesionada con arma de fuego. Rápidamente nuestras unidades se dirigen al lugar de los hechos ubicados en el barrio El Palmar y en el interior de una residencia efectivamente se encuentra el cuerpo de una mujer de 24 años de edad con una lesión producto de arma de fuego a nivel craneal. Inmediatamente es conducida al centro hospitalario más cercano, donde recibe los primeros auxilios. Después de la intervención médica, desafortunadamente fallece. Nuestras unidades de policía judicial de inteligencia se encuentran adelantando una labor de investigación para dar con el responsable de estos hechos. Agradecemos a la comunidad cualquier información oportuna que nos pueda brindar. Garantizamos absoluta reserva. Con este ya serían tres los atentados sicariales en lo corrido del 2023 en Barranca Bermeja y el primero en dejar víctimas fatales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!